¿Dónde publico? muchos que llegan a este canal es por el video como imprimir un manga en casa ya muchos tienen como objetivo lanzar sus propios proyectos pero vamos a ver un paso mas adelante ¿Dónde publico? hay que tener en cuenta y muy muy en claro que muchísima gente dice yo quiero ser como Toriyama o como Kishimoto o inserte su autor favorito o el que este en el momento y bueno, quiero dibujar y mostrar mis historias al mundo, que me descubra una editorial y que me lleven a Japón pero poniendo los pies sobre la tierra específicamente en México este es el panorama que tenemos 1. No hay mercado hubo una época en la que se publicaban historietas como la de Capulina, la familia Gurrón, el libro vaquero incluso a finales de los 90 salieron algunas publicaciones ante la moda japonesa hoy realmente no hay nadie que consuma nada entonces veamoslo si nosotros mismos no lo compramos como esperamos que alguien vaya a comprar nuestro trabajo y sobre todo que vayamos a vivir de ellos 2. No hay distribución seguramente hay mucha gente furiosa por las familias que se encargan de manejar la asociación de voceadores de las editoriales que no llevan hasta nuestras casas muchas publicaciones sin embargo tomemos en cuenta esto para que un negocio sea reditable hay que distribuir miles y miles de revistas un ejemplo muy claro aquí en mi pueblo tenemos 3 puestos de revistas en la zona central en 2 de ellos hay conexión manga y si acaso 2 ejemplares si yo voy al distrito federal a cualquier área me encuentro con más de 10 números en cada puesto de revistas así que más o menos nos podemos dar una idea de la distribución y del interés de la gente en comprar tales publicaciones 3. No hay editoriales seamos conscientes de esto la industria está muriendo todo se está yendo a lo digital naturalmente por ejemplo Conexión Manga está teniendo una crisis por eso está sacando sus publicaciones digitales en este momento podemos ver que en los puestos de revistas se encuentran muchas revistas acerca de manualidades de patrones de jugos sin embargo de entretenimiento ya casi no hay y si acaso tenemos algunas editoriales pequeñas independientes que se dedican a la distribución y al emprendimiento de los cómics son algunos cuantos que distribuyen sus propios proyectos como el taller del perro o Kaboom Comics naturalmente este panorama no es nada alentador sin embargo lo que debemos hacer es quitarnos estas ideas preconcebidas y buscar alternativas por ejemplo el webcomic los concursos o publicar independientemente nuestros cómics como decía al principio de este video webcomic no es verdad el webcomic es algo que nadie aspira a usar tu trabajo sin ninguna remuneración y solo uno que otro comentario sin embargo hay que tener en cuenta que con el crecimiento de las redes sociales y el compartir nuestros gustos suficiones es más probable que nuestros cartoons lleguen a más personas concursos ojo los concursos o las editoriales que patrocinan estos concursos aún están en pañales por eso no nos podemos poner a exigir grandes remuneraciones de dinero a cambio de nuestro trabajo es verdad está creciendo la industria está creciendo el interés en incentivar el talento mexicano pero hay gente que se abalanza exigiendo puestos de trabajo y pagos como si se tratase de proyectos grandes pero también hay que discernir entre concursos que buscan fomentar tu talento y concursos tramposos por ejemplo hace poco vi la convocatoria de rotoplas donde tu debías demandar un diseño para tinacos ecológicos en primer lugar tenía un pago en dólares muy muy bueno sin embargo los demás proyectos aunque no hayan obtenido ningún lugar debían otorgarle los derechos de su diseño a rotoplas así que ellos pueden en cualquier momento utilizar tu diseño no pedirte ningún consentimiento y utilizarlo o incluso mejorarlo y bueno concursos que tenemos estos concursos lo que hacen es ofrecerte la publicación de un one shot o un capítulo único y te obsequian algunos premios materiales y ejemplares por ejemplo tenemos Don Mangasim Revista Coporo Revista Shangri-La Comics in Internacionalmente tenemos Cansen y concurso latinoamericano o interamericano de manga patrocinado por Perú Manga igual tenemos los concursos editorial Norma de España y punto y aparte para aquellos que se dedican a la escritura y que preguntan muy seguido sobre concursos para aquellos que quieren hacer novelas ligeras sobre todo que está muy de moda en Japón hay muchos concursos remunerados de ensayo de novela de cuento de poesía que además tienen como premio remuneración económica sin embargo hay muchos que te piden ya haber tenido alguna publicación previa antes así que hay que ponerse a escribir y a trabajar muy duramente por último tenemos la publicación independiente que sería el objetivo de este video sin embargo lo voy a dividir en una segunda edición sin embargo lo que voy a comentar es que para publicar independientemente uno debe ser no solo un emprendedor sino también un empresario quitarnos de la mente que vamos a trabajar de nuestro arte únicamente y no vamos a mover ni un solo dedo y bueno nos vemos en el siguiente video adiós y bueno y bueno y bueno gracias